reptileros reptileras bienvenidos a un nuevo vídeo más en este vamos a hablar un poco de nuestros camaleones queremos mostrarles algunas como estamos sacando algunos huevitos algunas de las crías que ya tenemos aquí tenemos huevos de una de las hembras que ya nos ha puesto bastantes veces esta hembra de aquí es una hembra que es su primera apuesta esta hembra vamos a vamos a ver cuántos huevos nos puso es su primera apuesta muchas veces son infértiles otras veces no y vamos a ver qué tipo de hembra es y realmente hasta su segunda tercera apuesta la mayoría de las hembras que tenemos nos ponen entre 60 y 70 huevos tenemos una tasa de nacimiento cerca del 90% no sé si alguno de ustedes ya lo sepa algunos de ustedes les haya nacido son aproximadamente seis meses de incubación requieren ciertas humedades ciertas temperaturas y ahorita van a ver el resultado vamos a ver si encontramos por aquí los huevitos efectivamente aquí tenemos los huevitos se ven fértiles el huevo se ve blanco se ve macizo mide aproximadamente un centímetro o tres cuatro milímetros terminan siendo huevos casi de dos centímetros a lo largo del tiempo ahorita van a ver ahorita que los saquemos y los acomodemos en los otros toppers en esta de acá vamos a ver si nos encontramos efectivamente ahí están abajo y vamos a sacarlos para ponerlos en los toppers donde los vamos a incubar durante seis meses vamos a hacer います Pues como vieron estuvimos sacando los huevos Estos son los de la hembra, la hembra nueva Fueron 28 huevos, 29 un slug 28 huevos son muy buenos Como les comentaba la mayoría de nuestras hembras nos ponen 60, 70 huevos Vamos a esperar las siguientes puestas de esta hembra Pero 28, 30 huevos estamos hablando que es un buen promedio para una camaleona Ahorita les voy a mostrar las crías que nacieron hace un par de semanas Y que todavía están creciendo antes de poderse las ofrecer Estas son cuatro de las nacedoras que tenemos para los camaleones que van saliendo Aquí no los ponemos a disposición hasta que tengan cuando menos cuatro semanas Ya que hayamos verificado que hayan comido Este es un camaleón que tiene ahorita dos semanas Ya creció bastante en comparación a como nacen Esto fue un poquito de lo que son nuestros camaleones reproductores Les repito, en otros videos les voy a enseñar como los instalamos, que tipo de focos Como controlamos la humedad, las temperaturas, que debemos y que no debemos usar Espero les haya gustado Les recuerdo, síganos en www.lacasadelosreptiles.com Para que encuentren todos los ejemplares disponibles Tenemos concurso de fotografías, tenemos un foro Tenemos en fin, toda una serie de sorpresas y servicios Y cosas de entretenimiento para ustedes Su amigo Rodrigo LCR Quedo a sus órdenes y los espero en los próximos videos Saludos